Eeeh Eeeh Que? Bienvenidos a un nuevo episodio de la road tour 2018 Continuamos con el grupo E Grupo E que comenzamos ayer en directo Y el grupo E que continuamos hoy pues con el comienzo de la temporada, tenemos este equipo Interesante, vale, interesante La verdad es que el equipo es bastante interesante, el grupo E formado por Brasil, eh Suiza, Costa Rica y Serbia La verdad un grupo bastante interesante Que nos deja un once prácticamente de brasileños, tenemos A Ederson en la portería, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva Y Marcelo en defensa, Matic Milinkovic, Savic y Casemiro En el medio y arriba, Coutinho, Roberto Firmino Y por supuesto, Neymar Este es nuestro once titular con nueve Brasileños y dos serbios No hay ni costarricenses Ni suizos, eh, Suiza es la segunda Selección pero no tiene ningún, eh, jugador Dentro de once titular, si en el suplente Evidentemente, donde tenemos a Keylor Navas Tenemos a Lange, a Duarte, a Sar Y a Ricardo Rodríguez en defensa Borges, Zakaria y Saka Forma del medio y arriba Sakiri, Campbell y Gabriel Jesús Como delantero suplente Esto es lo que tenemos, vale Me parece un buen equipo, me parece un equipo competitivo Un equipo con el que podemos Podemos luchar por cosas, tío Por títulos El equipo suplente No es el mejor que hemos tenido, pero no es malo No es malo, tenemos a jugadores que destacan Clarísimamente, ¿no? Keylor 85 de media 81 Rodríguez como lateral izquierdo Tiene 82 Saka 83, Zakiri y Gabriel Jesús Tenemos un equipo suplente competitivo Y el equipo titular puede ganar a cualquiera Considero que el equipo titular puede ganar a cualquiera Tenemos un equipo titular muy, muy bueno Así que creo que es un equipo que, bueno Es un equipo con el que yo creo, creo Que podemos luchar por todo, ¿vale? Habrá que ir viendo, habrá que ir viendo Como avanzamos y tal, pero Creo que es un buen equipo Nos hemos quedado sin los jugadores aquí del equipo Que están con la selección, imagino Voy a poner a entrenar este A Gómez, a Cayo Gómez Y no sé a quién más, la verdad No sé, no sé a quién más entrenar Mira, tenemos aquí a Kranger Aunque no nos hace falta el lateral izquierdo, pero bueno ¿Quién sabe, no? Falta que diga eso para que se lesione Ricardo Rodríguez, o se lesione Marcelo O se lesione el que sea Vale, pues estos jugadores mismos Ya los cambiaré cuando acabe el parón O no, no lo sé Y vamos a lanzar, vamos a comenzar Bueno, no vamos a comenzar la temporada La temporada ya está comenzada Y está comenzada mal, pues con una victoria Y dos empates frente al Brighton y al Burmout, ¿no? Ya es costumbre Ya es costumbre realmente empatar esos dos partidos Pero no por ello Quiere decir que sea un buen comienzo Tenemos un mensaje Rueda de prensa No me interesa ese mensaje, así que voy a pasar de él Y tenemos aquí al Liverpool, ¿vale? Primer rival Del episodio de hoy Y rival duro, durísimo, ¿no? Después tenemos la Champions también Acaba de llegar una oferta de Sudáfrica Habrá que ver si llegan las selecciones de este grupo No lo sé No lo sé, pero molaría, ¿eh? Molaría que llegase Brasil Porque Brasil es muy candidato a ganar el Mundial Bueno, tenemos al Liverpool Primer partido del episodio ¿Sería una locura jugar este y el siguiente con los titulares? No lo sé Vamos a probar esa locura Vamos contra el Liverpool en casa Y con los titulares, tío Vamos a forzar al equipo titular, tío Vamos a forzarlo Marca Thiago Silva El primer gol de este episodio de hoy Y en este partido tan importante, ¿no? Falta Firmino, evidentemente, en el Liverpool Juega Dani Ings Ni comparación, ¿no? Entre un jugador y otro Que no hay comparación Y no sé si tengo algún jugador más del Liverpool, la verdad Creo que no Bueno, seguimos empate Seguimos empate, no Seguimos ganando un gol Marca saca el segundo Y Salah que falla un gran tiro en minuto 89 Que, bueno, no habría servido para nada Más que... Más que nada Es que no, habría servido para que Salah Luchase por el pichichi Y poco más Seguimos con el entrenamiento Seguimos subiendo de nivel De valoración Mejor dicho, a estos jugadores Y... Vamos a ver por qué no he puesto a nadie No he puesto a los jugadores que se habían ido en el parón Porque me ha dado pereza, la verdad No sé si lo voy a poner Ya... Ya veré, tío Porque ahora hay muchos parones Está el parón de ahora En tres semanas hay otro parón Después hay otro parón No sé si voy a estar cambiando los jugadores todo el rato, tío Me da a mí que no Bueno... Vale, el equipo ha llegado bien Lo habéis visto Llegan bien Llegan con fuerzas, con ganas De ganar este partido Un equipo que queda muy debilitado Es el PSG Al PSG le hemos quitado a Dani Alves A Marquinhos A Thiago Silva Y a Neymar De los suplentes creo que no hemos quitado a nadie Pero hemos quitado a cuatro brasileños al PSG El PSG queda debilitado después de esto Bueno, primer partido de la Champions Y de momento empate a 0 con el CSK Neymar de momento desaparecido También Coutinho Y... ¿Qué pasa? Empate Pues no es un buen comienzo No... No es un buen comienzo Para nada Empate a 0 Contra el CSK Y primer pinchazo en la Champions Que... Nos empieza a complicar Mis minutos de juego Keylor Navas Claro, es que Keylor... Keylor no tiene nivel para ser... Tiene demasiado nivel para ser suplente, ¿vale? Pero ahora mismo... Ahora mismo es lo que hay Ederson es mejor Así que Keylor pues... Tendrá que esperar su momento ¿Y su momento cuándo será? Pues... Pues no lo sé, la verdad Puede ser ahora contra Watford O puede... Puede que no sea, no sé Sí, va a ser ahora contra Watford Porque tenemos ahí partido contra el Leicester Tenemos partido contra el Leicester En la Carabao Cup, ¿vale? Carabao Cup es la que queremos Avanzar de ronda Queremos seguir Queremos ganar la Carabao Cup Es la última oportunidad que tenemos De ganar la Carabao Cup Así que vamos con el equipo suplente Los titulares que estén disponibles Para el siguiente partido contra el Leicester Y vamos a ver qué tal nos va con los suplentes Primer partido que juega el equipo suplente En temporada oficial Igual de Deulofeu Toma ya Esto es comenzar por todo lo alto Esto es comenzar por todo lo alto Se lesiona Duarte Y marca Sakiri Marca Sakiri Vale, Sakiri con el Stock City Nos ha jodido bastante, ¿no? Lo largo del resto de grupos Y ahora... Ahora está con nosotros, ¿no? Ahora va a ayudar Ahora va a ayudar Sakiri Con ese doblete Que nos hace ganar al Watford Ahí está, tío, Sakiri Lo estaba diciendo Sakiri es buen jugador, tío Cada vez que nos enfrentábamos al Stock City Siempre molestaba, tío Siempre marcaba gol Siempre jodía Y ahora lo tenemos con nosotros, ¿vale? Ahora... Lo podemos aprovechar Siguen aquí estos entrenando Kranger 62 Gómez 59 Muy bien Muy bien, sigan Sigan contra el Leicester Carabao Cup Carabao Cup, no sé qué ronda es Ronda 3 Ronda 3 ¿Ya habrá caído algún gordo? Pues... No lo sé, pero espero que sí Jugador versión nuevo Vamos a ver lo de Duarte Cuatro meses ¡Bien! ¡Bien! ¡Fiesta! ¡Cuatro meses! ¡Bien! 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 Nos acabamos de quedar con tres centrales En septiembre Vamos a comenzar Eh... Bien, bien, sí Muy bien Muy guay todo Muy guay todo Vamos contra el Leicester Carabao Cup Y... Carabao Cup Y... No sé, partido en casa Y... Pensando ya en la siguiente ronda Ronda 4 Que no sé si serán octavos Dieciséisavos La verdad es que no lo sé Lo que sí sé Es que estamos empatando a cero Gol de Sakiri Que sale por Coutinho Yo no sé qué le pasa a Coutinho No sé qué le pasa a Neymar Pero no están apareciendo, tío ¿Dónde están Coutinho y Neymar? Ocazaki empata No, espérate, no jodas, tío Vale, va a haber prórroga Va a haber prórroga Increíble que el Leicester Me esté forzando una prórroga Estando yo con el equipo titular, eh Oye, tío Es la maldición de la Carabao Cup, eh Es que es la maldición de la Carabao Cup A Marcados a Kiri en la prórroga Pero es que es la maldición de la Carabao Cup, tío ¿Qué le pasa a esta competición, tío? No sé qué nos pasa en esta competición, tío Pero es que no competimos Es que no competimos, tío Es que jugamos los partidos Pero como si... Como si no estuviésemos Como si no estuviésemos jugando, tío Es que... Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo El Leicester me saca un empate en casa A punto de estar de forzar unos penaltis En los que podría haber ganado Increíble En fin Siguiente partido Crystal Palace Vamos con los suplentes No va a jugar Duarte No sé quién jugará Si Thiago Silva o Marquiños Y... Juega Marquiños, vale Juega Marquiños Y jugamos contra Crystal Palace Ahora Marquiños y Thiago Silva Pues tendrán que jugar más de lo que... Yo tenía pensado que jugasen Culpa mía No, culpa mía no Evidentemente Pero es lo que nos toca Es lo que hay Vamos con los suplentes Estamos con los suplentes Contra Crystal Palace Sakiri que viene de hacer dos dobletes seguidos Uno al Watt for a Liga Y otro para salvarnos en la Carabao Cup Neymar cambiado También Firmino No, espérate, no Neymar y Firmino están saliendo ahora al campo Los cambiados son Campbell y Gabriel Jesús Ha marcado Saka Sakiri ha fallado un Benelton 1984 Se lo vamos a perdonar Y ganamos al Crystal Palace 1-0 Bien, victoria, tres puntos Bien, vale Bien, bien Bien, estamos ganando en Liga Y eso es bueno Y el Monaco ha empatado con el Anderlecht Jugaba el Monaco... Y el Monaco jugaba en casa, vale El empate contra el CSKA nuestro ha sido malo Pero... Ese empate del Monaco ha sido mucho peor para ellos Han empatado en casa contra el Anderlecht Y eso lo tenemos que aprovechar nosotros para acabar líderes, eh El siguiente partido es contra el Anderlecht Creo que jugamos en casa Y tenemos que ganar Evidentemente Su partido que no podemos fallar, tío En casa no tenemos que fallar ni uno de los tres partidos De la fase de grupos, vale Bueno, ni de la fase de grupos ni de las eliminatorias En Champions en general no hay que fallar nunca en casa Fallar en casa Es matarte Es suicidarte prácticamente Eh... Una recomendación... Sí, Neymar, tranquilo Tampoco es que estés haciendo mucho, eh Neymar, te recordaba mejor A Neymar lo hemos tenido en modo carrera de PSG Y Neymar, la verdad, es que ha sido bastante clave en modo carrera de PSG No sé por qué aquí Pues no está No está, la verdad City Anderlecht, vamos Segundo partido de la Champions y gol de Neymar Venga, ya está ahí Neymar, tío Ya está ahí Neymar, me estaba pidiendo jugar Y pide jugar y juega y marca Vale, así sí Así sí, Neymar De momento victoria Otro gol de Neymar Así sí, joder, vale Estábamos aquí quejándonos de Neymar Pues Neymar aparece y hace un hat-trick, tío Venga, va, Neymar, venga Esto es lo que ha sido falta Sakiri que marca el cuarto Sakiri, de verdad Sakiri, Sakiri, eh Cuidado con Sakiri, tío Está haciendo una temporada, de verdad Llevamos un mes y está siendo el mejor, eh Bueno, Neymar con un hat-trick Ya empieza, empieza a coger el ritmo Empieza a coger el ritmo Tiene que jugarlo a un cautiño También Firmino Pero bueno, ya por lo menos Neymar Está marcando goles, está haciéndolo bien El siguiente partido es contra Chelsea Último del mes Y... Y locura, locura de partido No, jugamos fuera en Stamford Bridge Un partido muy complicado este El equipo titular va a jugar Sí, tiene toda la pinta Tenemos descanso Tenemos un parón internacional a la hora después de este partido Así que vamos con el once titular Y intentar ganar a Chelsea en Stamford Bridge Vale, uno de los partidos más complicados que vamos a tener en esta Premier Jornada 7 Chelsea, Manchester City No sé, no sé si el Chelsea ha perdido a muchos jugadores Creo que no Creo que no, creo que el Chelsea no ha perdido a nadie realmente Y tiene un equipazo, tiene un equipazo el Chelsea, eh Lo tiene y nos puede joder, pero no De momento marca Neymar Marca Neymar Que parece que ha cogido ya, ha cogido el ritmo, eh Ha cogido el ritmo clarísimamente Neymar Y así vamos a acabar Pues así vamos a acabar 0-1 Victoria en Stamford Bridge con gol de Neymar Neymar está empezando a ser decisivo Y eso es bueno, eh Eso es buenísimo 0-1 Victoria 3 puntos más Y de momento ganamos, eh De momento Somos primeros Somos primeros 3 puntos Por encima del Manchester United De otro más que había ahí, no sé quién era Bueno, Gómez sube 60 de media Kranger a 63 Vale Vale, Gómez 60 Kranger 63 Y... Hay... Hay triple empate, tío En la segunda posición Eh... Esto... Esto lo veremos... Esto lo veré yo fuera de cámaras, vale No me interesa verlo ahora Y... Seguimos avanzando Seguimos... Ahora con el parón, el nuevo parón Por eso no he cambiado a los jugadores Porque teníamos un parón dentro de nada, tío Y no voy a estar cambiando a los jugadores todo el rato Me parece una tontería Ecuador, Ecuador, Ecuador Lo siento mucho, pero Ecuador no está en el mundial Ni es una de las cuatro selecciones del grupo Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Y vamos a llegar... A nada No vamos a llegar a nada Porque voy a parar para hacer el entrenamiento Y tenemos ahí partido contra Stock City Stock City sin Sakiri Ojo al dato Stock City sin Sakiri Es decir, un equipo mucho menos peligroso Mucho menos peligroso Mucho menos peligroso ¿Está bien dicho eso? Mucho menos peligroso Sí, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé Estoy un poco... Estoy un poco como dormido, ¿no? Estoy un poco dormido, eh Y son las cuatro y media de la tarde Y no es porque me haya levantado tarde, no Me he levantado, pues, como siempre No sé, estoy un poco dormido ahora, tío La hora después de comer, ¿no? La hora después de comer que... Que estás ahí un poco... Un poco dormido, estás dormido Y ahora mismo estoy un poco dormido Bueno, me callo Y tenemos ese partido contra Stock Que es el Mónaco después, pero hay tiempo, eh Hay tiempo para jugar Ambos partidos Con el equipo titular Con nuestro once Ese once que... Que ha ganado al Chelsea Ese once que... Ha oleado también al Anderbletch Bueno, eso no tiene tanto mérito Pero ese once que, bueno, pues... Ha sobrevivido a... A la maldición de la Carabao Cup Al menos en ese momento Ha marcado Firmino Al minuto Empata de UF No sé, no entiendo muy bien Nuestra Sakiri Marca de UF Bueno, puede marcar Sakiri para nosotros El segundo Bueno, lo hace Neymar Sakiri puede marcar el tercero No, no puede marcar el tercero porque no lo han cambiado No, no ha habido cambios No sé qué le pasa al segundo entrenador Que no hace cambios Algún día mejorará la simulación, tío ¿Alguien recuerda la simulación de... De la... De la PSP? De la PSP, tío La mítica PSP La PlayStation Portable La PSP, tío Tenía el FIFA Y se podían hacer simulaciones de la hostia, tío Tenías una simulación Con un comentarista, tío Que te iba comentando las jugadas Y tú te podías poner a cambiar las tácticas A cambiar los jugadores Podías cambiarlo todo ¿Por qué esa simulación no está en la Play 4? En una Play 4 que te puede tirar eso Mil veces mejor ¿Por qué no está esa simulación dentro de la Play 4? Porque son unos flojos los de Sports Básicamente Tío, yo creo que si... Deberíamos hacer una... Una iniciativa en Change.org De que mejore la simulación del modo carrera, tío Que hagan la simulación, tío La simulación que tenían en la PSP En el FIFA 10 En el FIFA 10 de la PSP, te estoy diciendo No te estoy pidiendo ninguna locura, tío A lo mejor algunos no conocéis esa simulación, tío Pero esa simulación era lo mejor que había Era una simulación Como la que debería haber ahora Que no entiendo por qué no la hay Bueno, bueno, con Manchester City Que además tenías las dos opciones, ¿no? La simulación rápida En la que directamente te daba el resultado Y una simulación visual Que además se llamaba así Simulación visual o simulación rápida Y en la simulación visual Pues ibas viendo cómo iba el partido Como ahora, ¿no? Vas viendo lo que va pasando en el partido Con un comentarista que te va comentando las jugadas Te lo va comentando todo Pero eres tú el que puedes decidir los cambios que haces Puedes cambiar la formación Lo que puedes hacer en medio de un partido normal del FIFA Cambiar la formación Cambiar las tácticas Cambiar los jugadores Cambiarlo todo, ¿no? Estamos hablando de esto Y hemos perdido con el Monaco Pues, pues muy bien Muy bien, y se ha lesionado Marquinhos A ver No hay que entrar en pánico, ¿vale? Hemos perdido con el Monaco Es un partido que podíamos perder Pero sí hay que entrar en pánico con la lesión de Marquinhos Que es de seis semanas Es de seis semanas Y nos deja con dos centrales Seis semanas Vamos a estar mes y medio Con solo dos centrales Mes y medio Con solo dos centrales Mes y medio con solo dos centrales Es que este juego, de verdad Este juego Es una maravilla Es una maravilla No, no es una maravilla, tío Pero deberíamos solicitar a EA Sports Que vuelva esa simulación, eh No sé qué opináis vosotros Dejadme en comentarios, tío Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre ese tema Pero... Pero tío, creo que deberíamos hacer algo así, eh Molaría, no, no Seguramente no nos haría No nos haría ningún tipo de caso, pero... Oye, molaría que lo pusiesen otra vez Carabao Cap fuera de casa Vaya, qué raro Como, como, como... Es la primera vez que nos toca así, ¿no? Es la primera vez que nos toca fuera No, no es la primera vez que nos toca fuera Hemos ganado ya el Watford, ¿vale? Tenemos un precedente Que es haber ganado el Watford fuera Y además con los suplentes Pero... Este juego hace lo que le da la gana Ya lo sabéis Thiago Silva y Sar Son los dos únicos centrales disponibles Y... Y van a tener que comerse todos los partidos En las próximas seis semanas Y hay partidos en el fin de semana Y hay expulsiones de Ricardo Rodríguez También Han marcado Saka Han expulsado a Ricardo Rodríguez Y han marcado Brady Y ahora Campbell ha hecho un doblete Que de momento nos deja con un 3-1 Muy favorable Sakiri marca de nuevo Como siempre Y con este 4-1 Vamos a ganar a Barley con uno menos Y con los suplentes Buena victoria Aunque... La expulsión innecesaria Completamente Innecesaria Seguimos entrenando a estos jugadores A estos grandes jugadores Y seguimos pensando En la Copa En la Carabao Cup Que viene ahora Y que es una locura No se que va a pasar ahí No se que va a pasar Pero... Uff 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 No me gusta nada ese partido No me gusta nada No me gusta nada Porque es fuera Y fuera pues... Es decirte adiós Adiós muy buenas Solo nos vale ganar Porque el empate Fuerza la prórroga Y la prórroga a los penaltis Y los penaltis los ganan de casa también Así que eso no nos vale ganar Y no se si vamos a ganar Hemos ganado antes en Liga Con los suplentes Que os apostáis A que en Copa Con los titulares perdemos O por lo menos no ganamos Vamos allá What for Manchester City No cubre No cubre No cubre Empata Madrid Y ahora hace falta un segundo gol Neymar falla un penalti Ya empieza Ya empieza el juego Firmino marca el segundo Nada, no nos vale Tres Tienen que ser tres Porque con el 2 a 2 gana el Watford Coutinho hace el tercero Vale, ahora si tío Coutinho aparece Coutinho que estaba completamente desaparecido Nos va a llevar A la siguiente ronda de la Carabao Cup Cuartos ¿Cuartos? Si, no? Esto eran octavos Creo que si Efectivamente Esto eran octavos Y estamos en cuartos Vale, pues no me lo esperaba Oye, pues cuando decía Que esta era la última oportunidad Parece que el equipo Se lo ha tomado en serio Parece que el equipo Se lo ha tomado en serio Que esta era la última oportunidad De ganar la Carabao Cup Y tienen intención de ganarla Veremos Veremos Se han llevado antes el susto Con el Leicester Y parece que Que han escarmentado Que se han dado cuenta De que hay que tomarse esto más en serio No lo sé, no lo sé No lo sé Pero tenemos ya rival El Boro El Boro es equipo de segunda división Y encima en casa Estamos en semis, eh Estamos en semis Y vemos que El Liverpool También está en semis Le ha tocado al Birmingham de segunda Y tenemos también Un Crystal Palace Fulham También el Fulham de segunda No sé Hay muchos equipos de segunda En cuartos, tío Me sorprende Vale, pues lo suyo Es que nos toca el Crystal Palace, eh Lo suyo es que nos toca el Crystal Palace En semis No nos vamos a engañar No sé quién puede ser El otro semifinalista Pero ya tenemos prácticamente ahí A dos semifinalistas asegurados Uno es el El Liverpool Y el otro es el Crystal Palace Lo veremos Lo veremos Pero... Bien, no pinta... No pinta muy difícil, eh Pinta que podemos conseguir la Caravoc Cup Y ya han caído algunos gordos, eh Porque ya como mucho De los seis que hemos visto Somos dos equipos del Big Six Liverpool Y City Y de los otros cuatro Solo puede haber dos En los otros cuartos Así que no... No... No sé Han caído... Han caído dos como mínimo Y cuatro como máximo No sé cuántos habrán caído exactamente Ya lo veremos más tarde Vamos con los suplentes, vale Porque tenemos ahí la Champions Y la Champions Hay que... Hay que cuidarla La Champions hay que cuidarla También la Liga Pero menos Menos Además, considero que el West Brom Tiene menos nivel que el... Que el Anderlecht o no O el Anderlecht tiene más nivel No lo sé Pero el partido del Anderlecht es... Importante, eh Y más después de la derrota con el Monaco Marca Saka Marca Saka Parece muy bueno ese gol, eh Muy importante Ganar, ganar este partido sería bueno, eh Sería muy muy bueno Canber hace el segundo Canber hace el segundo Oye, el comienzo... El comienzo de... La temporada está siendo muy muy bueno Está siendo muy muy bueno, eh Hemos fallado muy poco Hemos fallado poco En la Champions sí que hemos fallado más Solo hemos ganado un partido de tres Pero dos de esos partidos eran fuera contra el CSKA y el Monaco, vale Son partidos que... Nos podíamos dejar puntos entre comillas Ahora jugamos contra el Anderlecht y nos jugamos ahí, pues... Bastante Nos jugamos bastante en este partido contra el Anderlecht Que será el último del episodio, que será Partido complicado, eh Un partido complicado este del Anderlecht Tío, si no gano se complica la Champions, eh Ahora mismo estoy un punto por debajo del CSKA y del Monaco, de los dos No ganar este partido puede complicarnos la Champions, eh Ya estoy viendo el cansancio... Estoy viendo ya el cansancio de Thiago Silva y de Sar, eh No juega Sar, juega Ricardo Rodríguez de central Esto sí que no me lo esperaba Milinkovic-Savic hace el primero Milinkovic-Savic, que no sé si... No sé yo si había marcado goles antes, la verdad Pero bueno, me da igual, ha marcado este Que de momento es importante Milinkovic falla un penalti Y Coutinho hace el segundo Coutinho hace el segundo 0-2, estamos ganando al Anderlecht Y vamos a ganar al Anderlecht Nos vamos a meter de lleno en la lucha, no? Firmino hace el tercero Y Monaco y CSKA empatan entre ellos Vale, ahora mismo yo estoy con 7, ellos con 6 Y a Vive queda terminar la Champions con dos partidos en casa contra ellos Así que tenemos, casi asegurado El primer puesto Vale, pues acabamos el episodio con 5 puntos de ventaja aquí Un punto de ventaja a la Champions con dos partidos en casa por disputar Y oye, yo creo que no podíamos acabar mejor, la verdad Espero que os haya gustado este episodio, este comienzo Que ha sido bastante bueno y nada más Espero que os haya gustado, como decía, si es así Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks Adiós Adiós